Ustedes van a comprar su combustible, nadie va a tener luz gratis, porque los pobres las casas de medias las pagamos y pagamos a los apagones. Pero usted tiene que dar demostración que usted tiene pantalones. Y cómo Danilo nacionaliza un grupo de haitianos y usted le dice al tribunal que no, que eso hay que dejarlo así, que usted lo valida eso. ¡No! Este país hay que sacar a todo el que está ilegal. Mandarlo para su país. Mandarlo para su nación. Y regularizar y darle estatus. ¡Cubo a los que son ciudadanos y residentes aquí! Y que cumplan con las condiciones de aportar y que no sean una carga para el Estado. República Dominicana no puede seguir cargando con 7 millones de haitianos que devastaron todo lo que hay en su territorio. Que Leticia... Jorge Mera dice que la bandera gay va a seguir ondeando en el Palacio. La cancelo y la saco la bandera y la tiro en el zafacón. La que debe estar en el Palacio Nacional, la bandera nacional. Y para eso hay que tener pantalones. No le tenga miedo a esa minoría. Que en ningún país... Y yo no quiero emplear ese término. Pero lo voy a dejar ahí porque quiero seguir hablando decentemente. El colectivo LGTB quita y pone gobierno. Ellos viven a través de esas instituciones que se llaman ONG. Que usted, señor presidente... Le paga. Y usted sabe que gente de esas, de la sociedad civil, vive nada más. Ustedes no ven como hay 237 ONG que quieren que ustedes le incluyan el presupuesto. Que vivían como príncipes, chupándole la sangre al Estado. No se puede eso. Todas las ONG que están aquí haciendo política antipatriótica, se les cancelan los fondos. ONG a políticos asignados. Usted no ve como 113... Síndicos, proveedores del Estado. Dos jueces del país. Eso no se puede permitir. Eso más ya... Aquí, Berlín, por la duda, la cancelo. Hasta que ella demuestre justicia que sus requisimientos no es ilícito. Pero que usted dé demostración que tiene pantalones. No se puede permitir que se le vaya de las manos el gobierno comenzando. Porque digan que usted es mano blandita, que usted es blandengue. Ya usted complaceo al sector de Hipólito. Que como un gallo loco metió a este país en un hoyo fiscal. Y que acabó con saqueo del país y lo cometió en un lío. Entienda que su partido y usted están divorciados del PPH. Y a usted le dio la mitad de todo lo que quería. No jodan más con ese sector. Los que quieran robar, que se vayan para su casa o para Najayo. Usted no puede estar como los demás. Usted no criticó la corrupción. Comienza a caer atrás de los ladrones. No es teorizando. Ya no estamos en campaña. Y en los tres meses que usted va a llegar pronto gobernando. Y los siete que le van a quedar de romance. Aunque dicen que son cien días. Suponga usted que son siete meses de romance. Eso se va pronto. Se puede ir rápido. Esta sociedad se está desesperando. Hay que asumir otro mecanismo. La sociedad está harta y violenta con el toque de queda. La gente está bebiendo, parrandeando y fumando a toda hora. Está quebrada la economía. El 40% de la sociedad dominicana vive en la informalidad. Y ahora esos informales crecieron y están huyéndose. Con doscientos y pico de días. Trancados. No se puede eso. Y ahora la Organización Mundial de la Salud. Cuando está trancada no quiere que salga. Porque las economías están quebradas. Hay que quitar esa vaina del toque de queda. Ahora, lo que hay que hacer es intervenir. Los barrios, los sitios, la discoteca. No es solamente los barrios. Como yo he mostrado, que muestro toda la noche aquí. Es usted ir a esa grande discoteca, la Lincoln. La Lincoln estaba llena ayer. Desde la mañana hasta la noche, toda esa discoteca de millonarios. Le mando al ejército y lo guardo y lo cierro. No importa que sean hijos de papi y mami. Y le meto medio millón de multa a los ricos. Y dos millón a la discoteca que abrió y lo cierro. Hasta que dure la pandemia. Para que se vea que el relajo va con orden. Que no es relajo ya. Vi un grupo que se estaba quejando que la policía en Santo Domingo lo metió a todo en un estuche de habitación. Nadie lo manda a usted de estar violando el toque de queda. No a lo que están trabajando, a lo que están bebiendo. Hay que dejarlo en un estuche para que se mueran. Se contagien todo. El que quiera morirse, hay que enterrarlo. Hay que hacer nuevo cementerio. Mejor para si vamos saliendo de las plagas y las ratas. Y tenemos una sociedad que se va limpiando. Que es lo que queremos. Pero hay que tomar medidas. Y usted tiene que demostrar que usted tiene pantalones y que usted es el presidente. y que hay una sola cabeza y no un grupo de locos viejos que le están contradiciendo a usted. Eso tiene que acabarse para que el país entienda que tiene un presidente con pantalones. y ahí termino con este primer análisis mi humilde consejo que es como la lenteja si usted quiere lo coja y si no lo deja por su permiso Buenas noches Dígame usted ahora Ahora escucho algunas llamaditas Dígame Estamos bien Oye Se le ha ido la mano al gobierno Se le ha ido de la mano Esto Está Dígame De la gana El palacio Está oyendo Se le ha ido la mano Porque Por Dios Por pantalones Y gobiernes Como usted tiene que Tiene que ser un gobierno Hablaron del PLD Que por aquí Que por ahí Pero usted no creo que el PLD ¿Eh? No creo que el PLD Porque es que la gente tiene que darse cuenta de la cosa Usted tiene que gobernar Es como tú dices Dígame Estadico Que está cortamando la guaya Cíjame tú Esa mierda Cíjame A todo el que quieras Suponga Desde el bandido Estancarlo A que la FP Desde los pobres y felices Como nosotros No menciona De danos De danos Echelitos ¿Eh? Eso si no lo menciona Ni nada ¿Eh? Póngase los pantalones Y gobiernes Porque oye Se le va a tirar la calle Al pueblo A este hombre Porque la gente Ya está encatado Se está encatado La economía Tiene el suelo No hay nada En este Y el otro Y es así Tienen que buscar La forma de gobernar ¿Eh? Gobiernes Todos esos bandidos Que están en el palacio Ahí Esa gente Creo que te están Haciendo daño Ahí ¿Eh? Te están haciendo Daño ¿Eh? ¿Por qué? Porque como tú dices Póngase los pantalones Reúnalos dos Y explique la ley A esa gente ¿Eh? Porque eso es lo que yo sé ¿Eh? Es por Dios Excelente llamada ¿De dónde me habla? Yo la llamaría Está bien Ahí pasó Buenas noches Dígame usted Buenas noches Está comenzando Y usted ya ha demostrado Que es un hombre bueno Y que quiere rectificar Pero no puede Permitir Estarse equivocando Porque entonces van A decir Ah, porque Esto es un caballo Sin freno Y él no sabe Para dónde va Usted sí sabe Para dónde va Buenas noches Dime hermano Buenas noches Pintágoras Dime Agustín Cada 100 años Nace un hombre Así como usted Pintágoras Que papá Dios Me le siga dando Mucha salud Y sabiduría Cada día más A usted Y a su familia Para que siempre Se mantenga ahí Porque me imagino Esa es una voz Que se escucha Y se oye lejos Eso es así Pintágoras Que papá Dios Me lo siga bendiciendo Y buena noche Amén Muchas gracias Agustín Paulino Y yo arriba Porque este pueblo Votó por usted Para que usted Gobierne a favor De todo Y no de un grupo Eso fue lo que hizo El PLD Y esos grupos Económicos Han vivido Esos grupos Económicos Fueron los mismos Que quisieron Atribuirle todo A Trujillo Que saquearon El Estado Y se quedaron Con toda la riqueza Cuando asumió El triunvirato Eso lo sabe Todo el mundo Que tres grupos Económicos Se repartieron Todos los cuartos El Estado más rico Que había En Latinoamérica En esta Centroamérica Específicamente Y esos grupos Son insaciables Usted no va a poder Complacer a esa gente Ahora es el tiempo De exigirle Hoy se reunió Esto va a dejar Viso Con los dueños De bancos Privados Y todas Las asociaciones De crediticia De todo tipo Le dijo No vamos a pedir Un anticipo Si solicita El anticipo Para completar El presupuesto Esos grupos Económicos Usted sabe Cuánto tienen Anual de ganancia A ellos Dos billones Trescientos mil millones De pesos Y lo que le aportan Son Veintidós mil Milloncitos Seis mil millones En impuestos Sobre la renta Y lo demás Diversificado En otras Imposiciones O medidas Impositivas Entonces A esos grupos Hay que exigirle No es venir A exprimir A la clase media Que el chequecito A impuestos Sobre la renta Que el 3% A los infelices Que hacen transacciones A través del internet No, no, no No es eso Los que pueden pagar Tienen que pagar Y sacrificarse Y yo no voy a hablar Más de eso Que los que están Al lado suyo Entiendan Que nos van a saquear Al Estado Que van a servir No son millonarios El que no quiera servir Que se vaya para su casa A Frey Tusa Mándelo Tiro el zafacón De la historia ¿Con quién usted Debe comenzar? Le voy a decir Con un primero Que usted debe comenzar Que en medio De esta pandemia Un hecho como ese Constituye Una vergüenza Buenas noches Yo le voy a decir Buenas noches Que tiene que Distribuirlo Hoy mismo Que el país Se entere mañana Le voy a decir Por qué Buenas noches Yo le voy a decir